Un poquito para atrás, Rigoberto Han, se cabrió. Habéis venido con un equipazo a la Ixulia, se ve que venís a por todo, lo habéis hecho muy bien en la volta. ¿Quién viene de líder? Richard Calapaz, Richard es el líder del equipo, ayer era la primera etapa, obviamente, pero este país vasco es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados porque siempre hacen etapas para arriba. Y este año todo bajando, ¿qué le pasó a la organización? ¿Por qué hicieron esta mierda toda para abajo? El que siempre nos critican, que hay mucha subida, pues oye, este año más bajado. Hay que poner siempre, a ver, esto es un país muy importante en el ciclismo, muchos aficionados. ¿Y cómo, hijueputas, ponen todas las bajadas hacia abajo? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen a rate, para arriba? Es una cosa típica, este año el país vasco es una carrera atípica, que los vascos no deben estar contentos porque todo para abajo, papá. Y además, tampoco hay crono este año, o sea que... Lo de la crono no importa, pero hombre, una llegada en alto ahí típica, todo para abajo como hoy. Pero bueno, ahí estamos, tenemos un equipo bien y vamos a tratar de buscar la victoria final. No sé si habéis visto el final de la etapa 3. No, vimos el de la 3, de la 4 y el de la 5. La etapa 3 pica para arriba. Sí, pero muy cortico y muy parado. Bueno, buena suerte y nos vemos. Venga, pechado, adiós. Bueno, se cabrió Rigoberto Urán. Se cabrió, todos lo pudimos apreciar. Ahí estaba enfadado con los organizadores de la Izulia, de la Vuelta al País Vasco. Pero aquí tenemos la reacción de los españoles a este insulto que lanzó Rigoberto Urán, a esa bravura que demostró en esta entrevista. Vamos a ver cómo reaccionan los españoles. Tú también, que estás viendo el video, deja tu comentario ahí. Reacciona también. ¿Qué te pareció Rigoberto Urán? ¿Cómo lo vistes al colombiano? ¿Tiene razón o no tiene razón? Coméntanos. Empezamos aquí con Robe Gravelán. Dice, menudos dos finales de etapa. Da vergüenza ajena la organización. Parece la vuelta al polígono de mi barrio. Así es, señores. Los españoles reaccionando a las palabras, al insulto de Rigoberto Urán. Oye, se atrevió este hombre a hacerlo públicamente, a hablar de los organizadores de la Vuelta al País Vasco. ¡Qué regaño! ¡Severo regaño! Bueno, sigamos. Sigamos con más reacción. Aquí tenemos a Mavit3000. Dice, lo peor de hoy, la bici atravesada a 200 metros antes de la meta. Un peligro grande. Ojalá se venga un castigo duro. Inresponsables. Yo lo vi. Ese fue la bicicleta. Ese fue Sergio Higuita, el colombiano. Oye, eso era tremenda. Como dijo Rigoberto Urán. Eso era una pared, Dios mío. Y además, había muchos ciclistas ahí. Y el roce, el codo, el hombro. El colombiano Sergio Andrés Higuita, el Monster, tuvo que poner pie a tierra. Así es, se atravesó. Inclusive, lo vimos como Froome en una etapa del Tour de Francia. Con la bicicleta en la mano. Iba corriendo el Monster. Increíble. Pero veamos más reacciones. Aquí está el juicio final. Dice, Rigo es el hombre más simpático que he conocido en este deporte. Gran hombre. Así es. Estas son las reacciones de los españoles. Ojo, reacciones de apoyo hacia el colombiano Rigoberto Urán. Tú también, déjanos ahí tu opinión. Comenta, ¿qué te parecieron esas palabras? Impresionante el Rigoberto o el Rigonator. Y por último, tenemos por acá a Caspitot. Dice, además, cuando se trata de explicar algo que es obvio, pero que se hace a pesar de todo. La elocuencia no es suficiente. Hay que ser vehemente. Así es, como lo fue Rigoberto o Rigonator. Demostrando, además, el estado de ánimo que provoca la sin razón en los afectados. Política para corazones calientes que demuestra la futura profesión de Rigoberto, que será presidente de Colombia cuando quiera. Ahí están los comentarios de los españoles reaccionando. Tú también puedes hacerlo. Deja tu comentario, deja tu opinión de esta entrevista, de esta denuncia, de este insulto que le lanzó Rigoberto Rigonator Urán a los organizadores de la insulia de la Vuelta al País Vasco 2023. ¡Gracias!